Este sábado 28 de septiembre se llevará a cabo el conversatorio Cantores de Río, Conflicto y Resistencia. Es una reflexión a las afecciones del conflicto armado a la tradición oral del Pacífico, con la participación de cantores tradicionales de la región. Este evento se llevará a cabo en la sala de exposiciones del Centro Cultural del Banco de la República de Buenaventura. Soy Ángela Salazar, comisionada de la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad del Conflicto Armado Colombiano. Estoy invitando hoy a toda Buenaventura, pero también a sus alrededores, a que participen en el conversatorio Cantos de Río, Conflicto y Resistencia, que se llevará a cabo este 28 de septiembre, sábado, a las 9 de la mañana en el Banco de la República de Buenaventura. Quedan cordialmente invitados y así estamos para que conversemos entre nosotros.